¡Gracias! Vaya a grabar si yo puedo la coda, por favor Venga, venga, enseñle ¿Cuál es que no has puesto vos? Señorita venga Vaya, vaya, mi rabia no va Baila como Juanana Cubana ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Abre ahora o vaya para siempre Vaya, perdida ¿Qué ha dicho caso cerrado? Díganle, va a ser limpio Cállate en el calle Santa Lomba Es la más grande del mundo Es la más grande del mundo ¡Vaya, ay! ¡Gracias! 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 ¡Sualesculares! ¡Esperação! ¡Esperação! Se fue, se fue Joselito, lo bueno es que Joselito ya aprendió. Es un juego, es un baile, es un show, él sabe que tiene que compartir un ratito cada uno el baile de Emperatriz, Emperatriz esta de visita, Emperatriz tiene escuela en el baile, tiene escuela en el baile, asi que baila un ratito con cada uno, cuando logra venir todos quieran bailar con ella, ahi estamos, es parte de la alegría, es parte de la fiesta de ver a Emperatriz, ahi esta, ahora vengo y ahorita la quito a Silviona, saludos Sonia Guevara Rodríguez, saludos Miguel del Castillo, tenemos dos visitas esta tarde, tenemos a Emperatriz y si tenemos a David Laloba, pero no alcanzo con la camara hasta allá. Gracias por conectados, mire, 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 mire esto, lindo, pro, hermoso, mire, 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 mire ¡Gracias!